Muy bien, este es otro vídeo explicativo sobre lo que estoy contando últimamente Los cambios que estoy haciendo directamente con el tema de sacar rendimientos Mirad, yo ya me he pasado al rollover del 6, es decir, de junio Teníamos el del 3 de marzo, lo hemos eliminado Van a empezar a venir a partir de hoy jueves toda la gente de marzo al de junio Algunos lo hacen hoy, como lo he hecho yo, otros lo hacen más personas Por tanto, no todo el volumen de personas están aquí Porque todavía están trasladando como si fuera su casa de marzo al rollover de junio Y hoy es importante otra vez también porque mirar el disparo Es verdad que podía haber llegado hasta el mínimo de ayer, que es 2357-75 He dudado en ponerme corto porque venía muy fuerte Cuando venía lo defendía, cuando venía lo defendía Pero ha llegado un momento en el que no me lo he creído y he pensado que Los que habían tomado las riendas aquí abajo eran los alcistas Está claro que si lo cojo más abajo, cojo más rendimiento Pero primero el precio tiene que demostrarme lo que yo pienso que va a hacer Y mientras no lo muestro, son suposiciones Y después, una vez que ya lo has cogido Tienes que pensar en este caso que va a llegar al área de valor de ayer Y que puede llegar al POC, que era mi pensamiento desde el opening hasta el POC Pero como lo he vivido miles de veces, os voy a enseñar que hemos entrado en... Perdón, vamos a las órdenes Voy a poner lo que ha sido en real Y vais a daros cuenta de que hemos entrado a las 1542 en 2360-75, es decir, en el opening El máximo que hemos tenido ha sido 3.75 Y lo que yo he hecho ha sido coger 7 minutos después, 3 puntos, es decir, 150 dólares Lo normal, según la estructura que está haciendo, es que haya rechazo, rebote Que pueda bajar un poco, pero que pueda expandir hacia arriba Y veremos cómo defiende el 66.25 Y si no, cómo puede ir a zonas 68, 70 o 72 Pero como lo he vivido miles de veces, que de repente hace algo y se gira sin sentido Hemos tomado la decisión de coger 150 dólares Lo generamos el día de hoy Y lo vemos aquí, esos 3 puntos Que hacen un sumatorio importante día tras día Por tanto, ya sabéis que he cambiado la dinámica Yo antes cogía el disparo, me echaba a dormir Me quedaba 5 horas, 6 horas Y dejaba que se produjera lo que yo creía que iba a hacer que pueda llegar hasta estas zonas Pero visto lo he visto en los últimos años y meses He tomado la decisión de ir cogiendo cachos Para que luego la caja se vaya llenando Y podamos gestionar mucho más dinero ¿De acuerdo? Un saludo, un vídeo sencillito Y espero haberte dado luz en el camino del trading Chao